Música Levanto los párpados, aunque no me sienta hoy Despierto, hace tiempo que trato y no puedo conciliar el sueño Como el lunes que formo, parte del fin de semana, es que no puedo parar Y al mirarme al espejo, yo ya no me encuentro bien Me da vencido la ansiedad, o las ganas de estar más Atento, esta vez me jugó mal Y el veneno se metió en el viento Esto no me pasa a mí, solamente a los demás Debe ser casualidad Y me vuelvo a prometer, que no volverá a pasar Noches oscuras, vidas nocturnas No es que yo quiera ser así Es que no me acostumbro a estar siempre tan feliz Sacúdeme, que aún estoy mal Ya ves, solo, no puedo estar Porque a veces estoy tan calmo Y otras tantas veces no Y no quiero una razón Aunque seas mala influencia, soy parte del rocado Noches oscuras, vidas nocturnas Y es que yo quiera ser así Es que no me acostumbro a estar siempre tan feliz Es aquí de ver que aún estoy mal Noches oscuras, vidas nocturnas Noches oscuras, vidas nocturnas Noches oscuras, vidas nocturnas Noches oscuras, vidas nocturnas